Caso número 2 Situación previa En el mismo escenario del caso anterior Si bien en esta ocasión los agresores de menor monta no hacen uso de armas por considerar fácil el enfrentamiento con la víctima La ocasión es propicia Se decide el asalto Aquello se aproxima al defensor por su espalda Uno de ellos se le acerca para amistosamente solicitar su colaboración económica El defensor, lejos de acceder a su pretensión inicia su acción defensiva golpeando con el canto de la mano los testículos del agresor primero Inmediatamente pasa a la ofensiva tomando la iniciativa para avanzando un paso golpear al agresor segundo con la base de la palma de la mano en el mentón de este Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video